Desde temprana hora, cientos de padres de familia y los aspirantes a seguir con sus estudios en alguna preparatoria llegaron a los planteles para tramitar la ficha para el examen de admisión. Inclusive los interesados madrugaron hasta una hora y media antes de que arrancara el proceso con tal de asegurar un lugar. Ya con el paso de las horas, la afluencia disminuyó, al menos en el plantel 5 del colegio de bachilleres. Ha sido rápido, no hubo mucha gente. ¿Y desde qué horas llegó? Desde las 7 y media. De acuerdo a la directora del plantel, el personal educativo llegó a las 6 y media de la mañana y ya había fila de solicitantes. Estamos aquí a las 8 y media, hasta ahorita que es una hora, pero tenemos que ir al banco y luego regresar otra vez. Autoridades educativas pidieron a la comunidad tomar en cuenta que repartirán fichas para todos los interesados, ya que no hay una cantidad límite, por lo que no es necesario pernotar por horas afuera de la escuela.